Sultana, sé que en este momento estás sufriendo por mi culpa. Pero si usted intenta hacerme daño otra vez, entonces me veré obligada a defenderme. Ha venido a matarme. ¿Y para qué, Sinófilo? Muéstrame qué harás. En otras palabras, es una traidora. ¿Irá a visitarme? ¿Volveré a verlo alguna vez? Lo que había entre nosotros se acabó. No te quiero volver a ver. Perdiste, Firuse. Eso estaba claro desde el comienzo. De hecho, si me hubieses hecho caso, no te tendrías que marchar de un modo tan humillante.